¿Busque información precisa y factual acerca del coronavirus? Baptist Health South Florida está preparado para enfrentar esta situación de salud pública y hemos formulado una serie de preguntas y respuestas con todos los datos que usted necesita para prepararse también. Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y una tos seca. Algunos pacientes pueden tener dolores en el cuerpo, congestión nasal, goteo nasal, dolor de garganta o diarrea. Algunas personas no desarrollan síntomas del todo. La mayoría de las personas que se contagian con el COVID-19 experimentan síntomas leves parecidos a los de un catarro. Un 80% se recuperan en su casa sin necesidad de tratamiento especial. Hasta un 20% de las personas con COVID-19 llegarán a estar enfermos de gravedad. Los adultos mayores de 60 años con problemas de la salud subyacentes, tales como la enfermedad cardíaca, presión alta o enfermedades pulmonares, tienen la mayor probabilidad de enfermarse con gravedad por causa del virus. El virus puede propagarse entre la persona y persona a través de pequeñas gotitas de la nariz o la boca de una persona infectada. Cuando alguien con COVID-19 tose o exhala, estas gotitas caen en las superficies cercanas. Usted puede contagiarse con el COVID-19 al tocar una superficie contaminada y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca, o al respirar estas gotitas respiratorias directamente. Lávese bien las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Use desinfectante para las manos en base de alcohol y forma de gel o de líquido. Trate de mantener las manos alejadas de sus ojos, nariz y boca y mantén una distancia de 6 pies con personas que estén tosiendo o estornudando. Y en cuanto al uso de las máscaras, los oficiales de la salud pública recomiendan que las personas no usen máscaras si están saludables y no tienen síntomas. Si usted desarrolla fiebre y síntomas de una enfermedad respiratoria, tales como tos o dificultad para respirar, llame a su médico o el departamento de salud de su condado. Llamar de antemano le permitirá a su proveedor de atención de salud poder dirigirle a la instalación de salud correcta. Nuestros proveedores de Baptist Health Care On Demand pueden contestar cualquier pregunta que usted tenga, evaluar su riesgo y ofrecerle apoyo para evitar los síntomas. Los proveedores de la salud por internet están preparados para seguir los protocolos adecuados establecidos por la CDC y el proceso más reciente relacionado con el coronavirus COVID-19. Manténgase informado y siga las recomendaciones de las autoridades de salud nacionales y locales. Visite nuestro sitio web en BaptistSalud.net barra coronavirus para la última información. www.amero.com.ar